Saludos amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Soy David Ruiz, como siempre con ustedes, con el comentario de esta semana Señores, como todos ustedes saben, la noticia más impactante de la semana Fue la llegada al país como repatriado De el supuesto asesino De el abogado Junior Ramírez Se trata de Argenis Contreras Argenis Contreras A raíz del escándalo que se dio cuando apareció el cadáver de Junior Ramírez Ese mismo día que se encontró el cadáver Salió del país Y a través de dirigencias realizadas por las autoridades Se le ubicó en la ciudad de Nueva York a través del Interpol Y este se acogió a una enmienda de un tratado internacional Tratando de que el tribunal de ese país Lo considerara como un perseguido político Y bajo el argumento de querer salvar su vida Se ha impedido su repatriación Esa repatriación, como todos sabemos No se pudo concretizar Hasta que no se adoptaron todos los procesos ¿Qué sucede? Ahora vamos al abogado Y al Ministerio Público haciendo el juego Con el asunto de que el ex procurador Jean Alain Rodríguez No había solicitado la extradición No había solicitado la extradición Porque tan pronto Se acabaran estos procesos Él iba a ser deportado Porque ya la diligencia que había que hacer se hizo Que era pedirlo por la Interpol Y la Interpol hizo su trabajo, lo ubicó y lo apresó Ya con esos argumentos que presentó la Interpol Para su apresamiento ya no era necesario No era necesario pedir extradición Solamente estar atento a su deportación Tal como ocurrió Él llegó junto a 16 personas Que venían deportados Eso se llama repatriados Que es el término correcto Para cuando migración envía a alguien a su país Ya sea porque estaba indocumentado Porque estaba ilegal Porque estaba siendo pedido por la autoridad de su país Es repatriación Ahora, la extradición es otra cosa Que si la hubiese pedido este gobierno Como ha querido insinuar El señor Camacho El fiscal Camacho Que le voy a aconsejar a Camacho Que sea menos mediático Que trate de no irse siempre al show Porque los gobiernos pasan Los gobiernos pasan Y él siempre va a seguir siendo fiscal Él era fiscal Cuando todas esas cosas que él hoy está queriendo De meditar Y buscarle el último periquito Para desacreditar a la pasada gestión De la Procuraduría General de la República Él era parte de esa gestión Y una parte muy querida e interesada Pero, anyway, ese no lo tengo El tema es Que no podemos estar escuchando a delincuentes Todo lo que diga un delincuente Debe ser investigado Y Juntado con las evidencias procesales Para ver si En esa contrastación De elementos Lo que dice El imputado Es verdad O es mentira Lo mismo pasa con Rondón Rondón ahora dice Que Yagalai le pidió Que metieran a A Luis Avila del expediente Y cómo iban a meterlo En ese expediente Y cómo Pero Rondón Ahora anda buscando La forma Todos quieren convertirse En ese En ese blog Para hundir A Yagalai Rodríguez Que No tengo Ni lo conozco Ni tengo ningún tipo de relación Con él ahora Creo Que como pasada autoridad Esta autoridad Hace un mal juego Si es por ese lado Que lo van a Que le van a buscar La forma de vencarse De él Yagalai es un hombre Que para mí Hizo un trabajo Pésimo En la popularidad general De la república Para mí Su comportamiento Ante la magistrada Miriam Germán Aquella vez En el Consejo Nacional De la Magistratura Fue muy bajo Muy asqueroso Bastión Tiene razón Pero esa no es la forma De vencarse Esa no es la forma Existe un mecanismo Y si lo van a hacer Háganlo bien Para que No se igualen Y si encuentran elementos Porque si no lo cuentan También El Estado No es Una posesión De venganza El poder Cuando se usa Para la venganza Y para el maltrato Se pierde Como se va el agua Por un río Y se le Legitima Todo lo que Puede ser Legal Automáticamente Usted Actúa con saña Y con venganza Algen Un año De coerción En lo que Se prepara el juicio Juicio que la autoridad Le han pedido Declarar Compleo Ya El expediente Armado Por la pasada Administración De la Procuraduría Con esos mismos Fiscales Que están ahí Establece Que Algen Automáticamente Ese El señor Junior Ramírez Se montó en su vehículo Le dio un disparo Sin mediar palabra En la nuca Ese señor Y lo mató Luego Llevó el vehículo A su casa Lo dejó ahí Y fue Y llamó a unos A los cómplices Para que Llevaran El vehículo A la cañada Donde finalmente Fue arrojado Luego llevaron El vehículo A la onza Y Otras cosas Ahí que Que ya El expediente Lo explicará Lo que Lo que Se Busca ahora Es Poner claro Todo Si hubo Participación Del señor Manuel Rivas Mediante Las pruebas Nada De lo que Diga este Delincuente Si no Tienen las Pruebas En la mano Es válido Ahora De lo que Haya prueba Y de lo que El El ministerio Público Pueda soportar A través De evidencia Que eso Estamos de acuerdo Que se lleve Hasta la última Consecuencia Pero Que no se dejen Confundir Que no se dejen Confundir Señores Hay noticias Preocupantes Yo veo gente Del PRM Diciendo que Hablando De que el PRM Gobierna Como el enemigo Inclusive Exigiendole De manera Violenta Exigiendole Empleo Ahí salió Un señor Una escopeta Señor Luis Abinader Tendré Que hacerlo Nuevamente Para reclamar Mi empleo La cual Hice todo Lo posible Para que usted Gane De esta misma Forma Cuando usted Escuche esto Respóndale Al Facebook Para que entendamos Que el PRM Necesita Trabajar No queremos PRM En los puestos Públicos Y al presidente La promesa Fue Que todos Delegados Iban a ser Nombrados Que Coyal La posición Y no Nos tomaban En cuenta Trabajar Cuatro Meses Electorales Como delegada Y no Nos tomaban En cuenta Todos los Compañeros Hemos trabajado Para que Nuestro Partido Que es el PRM Llegar Al poder Y hoy Hoy no Nos han dicho Nada Hoy solamente Nos han dado La espalda Los compañeros De la base Del partido Están siendo Maltratados Están siendo Pisoteados El PRM La vota De cancelar La votó Hace rato Y parece Como que Nos Las colocaciones Que se hicieron No eran las que Debían hacer Parece como Se pasa siempre Cuando el partido Llega Primero nombran A sus familiares A sus amigos A sus queridas Y El caso es Que hoy El Consultor jurídico Del poder ejecutivo Antoliano Peralta Dice que Hay algunos Funcionarios Nombrados Al final De la gestión Pasada En instituciones Cuya Leyes Orgánicas Que establecen Que el titular Debe estar Por los Cuatro años Y que Esto no ha Renunciado Bueno Hay que buscar La forma De que esta gente De manera legal Renuncie Pero deben Renunciar Porque inclusive Creo que Que no Debería haber sido Así La directora De Proconsumidora Nina del Castillo Ha renunciado Dice él Que solamente Ella Creo que también Hay que decir Que Este señor Chanel Rosa Le tocaba También Permanecer En su puesto Y él renunció Así que Que renuncien Porque es mejor Vivir con dignidad Que estar En un lugar Donde nadie Te quiere Que nadie Quiere Nada contigo Así que Vamos a Dejar Este comentario Hasta aquí Lo que si Debo decirle Que el PRMD Busca la forma De integrar A sus A todos Sus Miembros Al tren Gubernamental Pero tiene que Respetar La ley De carrera Pública Tiene que Respetar El tiempo Que tiene La persona En esas Instituciones La capacidad Eso hay que Tenerlo en cuenta Pero además Tiene que Respetar El que Una nómina No se sobra Su palúe Como ha ocurrido En la En la Comisión Presidencial De Desarrollo Provincial Donde ya Un reportaje En un Unión Piera Perdón Del informe Con Mauricio Ortega Ha demostrado Que allí Se llevó La nómina Más de Un mil Por ciento Entonces Finalmente El país Es de todos Todos Tienen derecho A ser empleados Del estado Siempre y cuando Se cumplan Las normas Y las leyes Yo soy David Ruiz Así que Vamos a Proceder A darle la campanita A darle a seguir Y a dejar Un like Y un comentario En este video Si eres sobrado Y si no lo es También Deje Deje El comentario Que como quiera Vamos a agradecer Su apoyo Hasta la próxima Gracias por ver el video.